Antes para saber el porcentaje de carga de una batería necesitabas interpretar el voltaje y convertirlo a un porcentaje de carga. Ahora ya los chinos inventaron un probador de baterías que simplemente con apretarle ya te dice el porcentaje de carga. En este caso yo tengo el 100% de carga de la batería. Esto funciona solo con dos cables, el negro va conectado al negativo de batería y el cable rojo va conectado al positivo. Entonces con esto te evitas muchos dolores de cabeza. Este probador de cargas de batería lo encuentras en Aliexpress. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.